Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Abriendo Campos. La campaña de la fruta de verano ha llegado un año más con graves desequilibrios en la cadena de producción y distribución. Miles de toneladas de fruta son vendidas de manera ilegal. Una de las consecuencias directas es que los precios de la fruta en origen son exageradamente bajos. Según denuncia la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo en el sector de la fruta. La norma obliga a que exista un contrato escrito de compra-venta entre los distintos eslabones de la cadena. Un contrato que no se está firmando, salvo en casos muy contados, y que incluso aunque se esté firmando, la UPA afirma que estos no son una herramienta que proteja verdaderamente a los agricultores que se encuentran indefensos ante las condiciones impuestas por las centrales hortofrutícolas, sobre todo en lo que respecta a los precios y los plazos de pago. Esta es una de las noticias destacadas de la semana. Seguimos con los titulares. El Gobierno de Castilla-La Mancha abona 7 millones de euros para los planes de mejora de explotación en agricultura y ganadería en nuestra región. Martínez Arroyo ha indicado que la mitad de la riqueza de la región viene del turismo o el sector agroalimentario y que estas son dos actividades económicas fundamentales para el futuro de Castilla-La Mancha. La Unión de Pequeños Agricultores advierte del momento crítico que atraviesan los seguros agrarios en España, una herramienta de vital importancia para los agricultores y ganaderos que cada vez es más inaccesible. Hoy, en Abriendo Campos, desde Iso, veremos la poda en verano, la poda de verano de la arboleda, la arboleda ecológica de Alparicoque. El Gobierno regional abona 6,7 millones de euros correspondientes a la convocatoria de ayudas de 2016 para la mejora de explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales de Castilla-La Mancha. En concreto, según ha destacado Martínez Arroyo, se ha pagado ya el 50% de la cuantía aprobada. En total de esta convocatoria se han beneficiado un total de 1.277 profesionales en toda la región con una cuantía abonada de más de 34 millones de euros. El Consejero de Agricultura ha indicado que estas ayudas pretenden que todos los agricultores y ganaderos, los que de verdad se juegan su dinero, puedan invertir en sus explotaciones. El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que esta legislatura que acaba de iniciarse será la que apueste por el valor de origen de marca Castilla-La Mancha en la alimentación, ya que el sector agroalimentario es nuestro mayor motor de desarrollo económico. En esta línea ha recordado que Castilla-La Mancha es una región de interior y es por esta razón por la que hay que apostar por un turismo vinculado tanto a la gastronomía como a la cultura o al medio ambiente. En Castilla-La Mancha, que es una región del interior, tenemos que apostar por un turismo vinculado a la gastronomía, vinculado a la cultura o vinculado al medio ambiente. Son las tres patas del turismo sostenible por el cual tenemos que apostar en Castilla-La Mancha. El sector agroalimentario representa el 15% de la riqueza por sí solo. Si a eso unimos lo que supone el turismo, estamos hablando de que entre las dos actividades económicas se genera el 25% de la riqueza regional. Excluyendo el sector público, la mitad de la riqueza de la región viene del turismo o del sector agroalimentario. Con lo cual estamos ante dos actividades económicas fundamentales para el futuro de Castilla-La Mancha. El secretario general de la UPA, Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, acompañado del responsable de vino de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Alejandro García Gasco, han recordado la complicada situación de enlace entre campañas de la vendimia para los viticultores de Castilla-La Mancha, que se verán abocados a los movimientos que quieran imponer la industria sobre los precios. Desde la UPA afirman que queda mucho vino sin vender y es más urgente que nunca tomar medidas porque el sector agrario no puede quedar separado, ya que existe el riesgo de que, como ha sucedido en otras épocas, los precios de esta campaña y de las posteriores vuelvan a ser ridículos. Los agricultores creen que el sector necesita medidas ya de manera urgente, a corto y medio plazo, de lo contrario dejará de ser un sector de referencia en nuestra región. Y la UPA también llama a la reflexión profunda sobre la situación de los seguros agrarios en España, ya que desde 2015 los agricultores y ganaderos han tenido que hacer frente a un incremento del precio final entre un 20 y un 80%. Es inasumible, ha dicho Pedro González, responsable de seguros de UPA en Castilla-La Mancha, recordando que las subidas en productos como el ajo o las que se aplican a la fruta han sido alrededor del 60%. Desde la UPA finalmente creen que Agroseguro y su política actual está poniendo en riesgo el principio de solidaridad que debe ser la base del sistema. La cooperativa frutales Santiago Apóstol, situada en ISO, es una de las mayores productoras de albaricoque de España. En esta época del año, donde su trabajo se multiplica, hemos querido acercarnos para hablar con su director comercial y conocer el balance de esta temporada de verano. Bueno, pues después de la campaña del albaricoque que ha sido desastrosa por las heladas, la del melocotón, pues también hemos tenido unas pérdidas importantes, en torno a un 30% y luego la verdad es que los precios a los que se están llevando el melocotón están por debajo de los costes de producción. Entonces la campaña está siendo un poco desastrosa de cara al agricultor porque no está sacando los costes que tiene. Pues en cuestión de kilos, estamos hablando que la cooperativa Santiago Apóstol, pues de una media que tendríamos que tener sobre 4 millones de kilos, vamos a tener sobre unos 2 millones de kilos. Prácticamente el 90% del destino es para industria y estamos sacando todo lo que podemos para fresco para intentar sacarle un valor añadido mayor para que los agricultores se puedan defender. Hay menos kilos y por desgracia los precios, como te digo, están por debajo del coste de producción. Este año estará en torno a los 32-35 céntimos, pero eso, criar un melocotón y ponerlo en la cooperativa, cuesta más que eso. Pues porque los fabricantes achacan que no pueden vender el producto final a mayores precios y el único sitio donde pueden descontar es al productor y es en la historia de todos los años. Nosotros hemos tenido problemas para cargar porque querían cargar sin precio. Al final hemos hecho un poco de presión y hemos conseguido cargar con precio, pero unos precios que prácticamente, ya os digo, no cubren los costes de producción. No sé si habréis estado por la zona. Ya ha habido arranque bastante generalizado de albaricoquero. Pues muchos agricultores se están planteando el arrancar el melocotón también porque se están viendo que no son producciones viables. Pues la única solución que pensamos es que por parte de la administración hubiese una intervención de precios, unos precios mínimos, porque luego lo que es triste es que vayamos al mercado, por ejemplo, el ama de casa y tenga que comprar un kilo de melocotón a un euro y medio o dos euros. O sea, al final ni lo puede comprar y el agricultor lo vende a 30 céntimos. Ahí hay un desfase muy grande que parece que nadie le quiere poner cascabel al gato, pero nosotros solos no podemos dar solución a eso. Eso tendría que tomar parte de la administración, pero no ya, ayer, tenía que haber dado parte. Nosotros nos hemos preparado para conseguir producto terminado. Lo que pasa es que llegar a la grandes superficies también es muy difícil. Estamos al habla con otras cooperativas de la zona para intentar hacer algún grupo de comercialización con la finalidad de intentar comercializar el mayor producto para consumo final y no tener que vendérselo todo a la industria. De momento las frutas van saliendo buenas y yo pienso que van a salir todas, pero vamos, otra cosa no te puedo decir. Y principalmente estáis trabajando ahora mismo con el melocotón, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo con el melocotón. Ahora ya la campaña del abercoc que terminó y es el melocotón ahora. El futuro incierto, el futuro incierto. Esto es una cooperativa pues que este este año precisamente es nuestro 25 aniversario y la verdad es que es un futuro incierto y estamos intentando abrir nuevas líneas de negocio con la aceituna, con la almendra e incluso con las hortalizas, porque simplemente con los frutales lo vemos muy complicado. Tenemos dos problemas por parte de la administración se tendría que fomentar que todo agricultor, a nadie le podemos obligar, pero que estuviese integrado en alguna cooperativa. Si es en la Santiago Apóstol mucho mejor, pero si no en cualquiera de la zona. ¿Por qué? Porque las cooperativas al final hablamos entre nosotros, intentamos fijar una política de comercialización, pero luego hay mucho agricultor que está por libre, como si dijésemos, que tiene los mismos derechos y tiene las mismas ventajas que cualquier otro agricultor. Pero claro, él a lo mejor no tiene los medios de tener unas cámaras frigoríficas para aguantar el producto y cuando está la fruta de coger tiene que cogerla y entonces él ya rompe la línea de presión. Entonces por parte de la administración tenemos pendientes unas reuniones con la administración y con sindicatos de agricultura y con las otras cooperativas para intentar buscar algún tipo de incentivo para que todo el mundo se agrupe en cooperativas y así poder agrupar la oferta del producto de toda la zona solo una persona. Porque claro, si cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta al final seguimos perdiendo. Pero también es cierto que nos falta un poco de agrupación para que la protesta o la demanda que hagamos sea global, no sea muy personalizada y en esa protesta o en esa demanda integrar a todos los agricultores de la zona porque si vamos cada uno por nuestra parte no vamos a conseguir nada. Entonces eso es una asignatura también que tenemos pendiente y que estamos intentando año a año que todo eso sea unificado y que sea solo una propuesta y una demanda la que se haga. Pero hasta la fecha es cierto que es un error por nuestra parte. El agricultor por desgracia el que vive de la agricultura pues es muy sufrío y por desgracia pues sigue regando, coge la cosecha y aunque la haya vendido barata sigue regando, sigue cuidando los árboles y en enero se le ha olvidado. Pero se están haciendo años de 24 meses y hay mucha gente que no lo puede aguantar. Entonces si no tenemos medidas entre todos por la agricultura de la zona que es uno de nuestros mayores activos, va a ir desapareciendo. Y uno de los trabajos de campo indispensable para la salud y el correcto crecimiento de los cultivos es la boda. Una tarea que requiere mucha práctica y que no se puede dejar en manos de cualquiera si queremos sacar el máximo provecho a nuestros cultivos. Esta semana estuvimos en ISO acompañando a una cuadrilla especializada para conocer las claves de esta poda de verano en el cultivo del albaricoque. Estamos en ISO en la finca de un particular. Esto es apéricoque ecológico. Y lo que estamos haciendo es la poda en verde. La poda en verde consiste en prepararlos para el invierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es el baricoque y el baricoque trabaja en tallo viejo. ¿Vale? Tira el clavillo, el tallo viejo y lo que hacemos nosotros es arremeterle el tallo nuevo para que el tallo viejo siga moviendo y siga dando fruto. No lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que saber unos determinados pasos a seguir para que la albolea siga dando su fruto. Lo que hacemos es quitar el tallo de vicio, que es el chupón. Se denomina chupón y nada. Se remueve y se queda limpio para el invierno dejarlo ya en formación y ya de ahí su recogida de recolecta de la fruta. Se nota la diferencia cuando es un chupón viejo a cuando es un chupón nuevo porque el tallo viejo se pone grisáceo y el chupón nuevo se pone verde o marrón claro. Entonces se diferencia de cuando es un chupón nuevo a cuando es un tallo de segundo año. Se toca dejando siempre una madre, una guía que levante hacia arriba. Es decir, si esta es la que mejor levanta y está recta, las botes al lado son las que tengo que eliminar para dejar esta de tira sabia hacia arriba y siempre que esté lo más recta posible con dirección al tronco de la madre. Esta sería la madre, esta sería su faldera, su secundaria y en este invierno se dará la altura que se le desee dejar, eliminándole así los chupones de vicio que hayan por dentro. Y por aquí exactamente más de lo mismo, quitando los chupones de vicio que son verdes, como he dicho antes, son verdes y marrones. Y un tallo del año pasado se ve que es grisáceo o marrón grisáceo. Poda en verde se hace ahora en agosto o septiembre porque ahora es cuando se diferencia el tallo que es de chupón, el tallo de vicio. Luego ya en invierno se hace ya su poda de formación, lo que es para que tire bien su fructificación de sus clavillos. Y nada, ya se deja preparado para la recolecta en mediados de julio, junio, julio o agosto, según depende de la variedad que sea cada polea. Y nada, ya se deja preparado para la recolecta en mediados de julio. Lo que estamos haciendo ahora mismo es darle luz después de recoger la fruta. ¿Por qué? Porque si no le dan luz, muchos tallos tienden a secarse. Y claro, al darle luz le dan fuerza, le dan más vida. Y nada, se dejan preparados para el invierno y al invierno se le dan su forma. Claro, esa forma no se la puede dar cualquiera porque tienes que tener una base de cómo darle formación a la arbolea. Porque no todas las arboleas se podan de la misma forma. Hay unas que, esta por ejemplo, se podan dejando el tallo de segundo año. Y en otras, por ejemplo, como el melocotón, se deja el tallo nuevo que es donde mueve y sale el fruto. Lo que siempre se intenta dejar es las ramas o un chupón. En caso de que haya que dejar un chupón, se deja siempre el chupón que salga en dirección recta con respecto a su madre. Este, por ejemplo, se ha retrocedido hacia un lado y lo único que va a hacer es dar sombra, rayar otros frutos de otra rama y así estropear la calidad de ese albaricoque. Esto es solamente el chupón de vicio, abrirle un poco de luz para luego, ya en invierno, darle tu formación exacta a la arbolea. Depende de la poda que se le haga, si es con más limpieza o menos limpieza. Si la poda es más limpia, el fruto será más grande, más de calidad. Si, por ejemplo, la poda que hace en esa finca es más sucia, el melocotón se va a hacer más pequeño, puede salir rozado, por ramas que no se hayan quitado bien, no se haya formado bien su árbol en su correspondiente medida. Pues mira, ¿ves? Siempre que corto, dejo alguna movida para que el año que viene, en caso de que estos tallos peleen, siempre tienen movida ahí. En caso de que este tallo se muera o se quiebre o se parta o cualquier cosa, se quede pelado, la madre se quede pelada. Este tallo, con esas dos movidas, lo que hace es levantarme otros tallos para el año que viene, poder elegir en caso de que el lado de la madre se quede pelada el tallo. La experiencia de un clavillo, tiene sus movidas juntas, de ahí salen los abaricoques, de aquí también saldrían, pero saldrían más separados. Entonces necesitas más ramas, necesitas más agua, más madera, el árbol mueve menos. Pero lo que hay que buscar en el abaricoque es siempre esto, que es donde sale el fruto. Todas estas movidas que se ven negras con su tallo de hoja, al final terminarían reventando y formándose más ramas. Si esto no lo podagas, esto llegaría en un momento y se llenaría de tallos y tallos y tallos. Claro, se secaría, otro se secaría y secaría lo que es un bosque. Si no lo vas tocando, no lo vas moldeando, por así decirlo, el árbol finalmente se perdería. Se volvería salvaje, se fundaría entero y no movería, movería pero muy poco, hasta que llegara a acercarse. La bolea ecológica tradicional lleva diferentes bodas, más que nada porque la ecológica solamente es quitarle más bien poco. Más bien poco porque le cuesta más mover porque los productos que lleva son más flojos y son diferentes productos. En una finca tradicional los árboles están más castigados. En cambio, en la ecológica es más cortes limpios, dejarlo más a lo bonito y quitarle lo justo. Al ser la finca ecológica, esto no puede ser labrado ni por productos fumigados ni nada. Entonces, lo que se hace es pasar con una cabra eliminando los tallos que salen del pie del árbol. Ahora mismo, como hay pocos tallos que salgan, el hombre de la cabra no ha podido pasar, pues nosotros se los quitamos lo más pegados abajo posible para que no vuelvan a salir. Depende de la finca a la que vayas, el dueño o el agricultor, si él quiere vender para fresco o quiere vender para zumo o agrané o como quiera. Te puede decir si quiere más limpieza a la hora de la poda o si quiere menos limpieza, si quiere más guindillo o menos guindillo, depende. Para empezar siempre te tienes que enseñar a alguien, si no, no llegaría nunca a aprender. Pero claro, el aprender se va, se aprende realmente cuando se trabaja, cuando se hace continuamente un día tras otro, porque de la práctica a la teoría hay mucha diferencia. Tú me puedes decir a mí, esto hay que cortar por aquí, pero luego a la hora de la práctica, si cortas por ahí se seca y cortando más arriba, por ejemplo, retalla. Para aprender a llegar a hacer esto, pues mínimo un mes o dos, un mes o dos mínimo. Una persona que ya haya trabajado en esto, en el campo, en el sector agrario, que haya hecho otras cosas, por ejemplo, recoger fruta o cualquier cosa, sabe lo que es un tallo y lo que no, y lo que es. Entonces, pues ya por ahí se puede hacer más o menos una pequeña idea. El trabajo que se realiza en poda de verano y poda de inverno se hace en agosto, desde agosto, que es de verano, e inverno, que es, por así decirlo, en noviembre, diciembre, su producción ya se recogería ya al año siguiente. Lo que es el fruto, tanto el abaricoque como el melocotón, ya se cogería ya al año siguiente, en 2020. Este año 2019 lo que se hace es prepararse para que el año 2020 se pueda recoger la fruta. Es el primer trabajo que se realiza en 2019 para el año que viene poder seguir cogiendo la fruta y trabajando con la golea. Aquí en esta cuadrilla somos unas 18 personas. Aquí hay una amistad completa y, pues nada, la diferencia de hacer siempre la misma cuadrilla, la misma golea, pues requiere de que después no tengan mucho trabajo. Una finca donde entra y sale cualquier persona, pues después la golea te la encuentras en malas condiciones, donde tienes que sacarle mucho trabajo, mucho pringue a las herramientas de mano, como es ese rucho o el podón, para sanear los cortes que va dejando las otras cuadrillas que no sean las mismas siempre. Por eso a nosotros no nos pasa eso. Siempre hacemos la misma boda y siempre llevamos el mismo patrón. Cuando cogemos cualquier bolea siempre el trabajo es el mismo. Siempre hacemos la bolea igual. Entonces llega un momento en que la bolea requiere poco trabajo. Poco trabajo no, trabajo más limpio, más curioso. La boda es muy importante para que la bolea no se pierda. Si no haces la bolea al final se terminaría perdiendo lo que es el árbol entero. La bolea, los frutos, etcétera, etcétera. Si no, la boda de invierno, tanto la de verano como la de invierno, es buena para el desarrollo y la formación del árbol para darse cuenta. Pues este ha sido el reportaje sobre la poda. Nos vamos unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!